Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Si les gusta mi canal, mi contenido, les invito a que se suscriban. Hablamos de motivación, buenas vibras, abundancia y la suscripción es gratuita o sea, no les cuesta nada. Bueno, hoy vamos a hablar de dinero, pero de dinero feliz, no se preocupen. Vamos a hablar de este libro maravilloso que ha cambiado mi relación con el dinero. Y su autor es Ken Honda, él es un contable japonés que ayuda a las personas con su método zen, como le llama, a mejorar sus finanzas personales. Les cuento, el libro comienza súper loco, él cuenta que en Japón es súper normal que las personas vean tu billetera y te saquen los billetes y te cuenten cuánto tienes. Él le pasó esto en una fiesta, pero se lo hizo una señora mayor y a él le dio mucha curiosidad porque ella le revisó sus billetes y le dijo, tus billetes están sonriendo, tu dinero está feliz. Y él se quedó como que, wow, ok. No entendió mucho, pero a raíz del tiempo fue como desarrolló este libro. Él cuenta que normalmente queremos más dinero o no tenemos suficiente dinero porque tenemos una mala relación con él. El dinero como energía, pues, podemos tratarlo solo de dos formas, desde el amor o desde el miedo. ¿Qué pasa desde el amor? Decimos el dinero es bueno, me encanta el dinero, amo gastar dinero de manera responsable, amo mi trabajo y como gano dinero. Y desde el miedo, que es la mayoría de las personas, nos enfocamos en esto. Tengo miedo a perderlo, no tengo fe, necesito verme mejor que los demás para competir, necesito tener marcas para resaltar. Ahí está desde el miedo. Y tienes mucho miedo a perderlo, por supuesto. Sin fe, esa es la manera de verlo con el miedo. Entonces, les cuento, él dice que todas las personas tenemos heridas con dinero desde la infancia. Si nos dicen, no, mi amor, hijo, no te puedo comprar esto, tú ya asimilas. Y una vez deduces, el dinero es malo, el dinero me está haciendo daño. Y generas una herida, un rechazo, y ves el dinero desde el estrés y la tristeza. Y no es así, el dinero es también una herramienta, aunque lo puedes verte desde lo negativo, también es una herramienta para ayudar a las otras personas, para ayudarte a disfrutar, para ayudarte a pagar tus gastos. En realidad, siento que confundimos los conceptos de deudas y dinero. El dinero es lo positivo y las deudas los ves como negativos. Pero, ¿qué pasa? Asociamos todo con deudas o todo desde lo negativo. A ustedes no les dijeron nunca, por ejemplo, suelta ese billete, ese billete se asocia. Todo eso se nos queda en el inconsciente. O, ¿esa persona cómo ganó dinero? Seguro está haciendo algo malo. O, otra vez al inconsciente. Vamos a darle una connotación positiva al dinero y a empezar a agradecer. La técnica que más me llamó la atención de este libro, que la podemos implementar todos, es ver el dinero desde el agradecimiento. Podemos hacer un ejercicio súper sencillo, que es ir, por ejemplo, a hacer una compra. Vamos a suponer, nos compramos un café y mientras pasas la tarjeta o das el efectivo, agradece, agradece dentro de ti y sientes eso desde el centro de tu corazón. Ojo, no es de hipocresía. Vamos a agradecer porque tienes el dinero para comprarte eso, porque la otra persona te generó un servicio y por eso tú le estás pagando y desde el centro de tu corazón puedes sentir el agradecimiento. Otra cosa que me llamó mucho la atención es que él dice que no es el que tenga más dinero o porque siempre va a haber el que tenga más. sino simplemente cómo te relacionas con él. Él conoce personas que son multimillonarias y son infelices. ¿Cómo te explicas eso? Si tiene más dinero. Y otras que no tienen tanto, pero tienen lo necesario, no anda compitiendo con los demás. Entonces, como les decía en conclusión, que es donde nos dice, es la emoción que tú le pongas al dinero si nos ponemos a ahorrar por miedo a la vejez, al retiro. Cuando decimos, bueno, estoy segura que cuando sea viejo no voy a tener dinero, por eso me voy a poner a ahorrar desde ahora. Estás siendo una persona que tiene miedo a perder dinero. O si, por ejemplo, estoy ahorrando para mi fondo de emergencia, para cuando algo malo me pase. Otra manera de ahorrar por miedo. Pero, ¿qué pasa si le damos otra connotación a este dinero? Y ahorramos, porque no está mal el ahorro, pero ahorramos para hacer ese viaje soñado, para ver esas personas que extrañábamos, que queríamos ver desde hace mucho tiempo. O ahorramos para hacer ese curso que queríamos hacer. Es totalmente distinto, ya ven este ejemplo. Así que, bueno, los invito a que nos relacionemos todos con felicidad, con amor hacia el dinero. El dinero es bueno, el dinero nos ama. Y decirnos solo afirmaciones positivas para tener una vida mucho mejor. Gracias por estar aquí. Les invito a que le den like y se suscriban a mi canal. Gracias por apoyarme en este sueño que me encanta. Una manera de ver el dinero diferente. My God.